¿Y a ti también te gustaba zorrear en la discoteca? Hombre, yo inventé la putihuelta. Hola. Hey, despiértate bien, hijo. Tú y yo, ah, tenemos mucho que caminar hoy. ¡Qué bien! ¡Nos vamos a divertir mucho! Seguro que, sí. Ya es hora de irnos, hijo. Nos veremos, ah, Bagheera. Bueno, adiós, Bagheera. Balu y yo tenemos muchas cosas que hacer. A ver, que te vaya bien, Mauli. Y buena suerte. Vamos, Balu. Todo lo que tenemos que hacer es... ...busca lo más vital, no más lo que has de precisar, no más. Pues del trabajo nunca hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá. Naturaleza de toda prueba, eso. No, no dejaré la selva yo jamás. ¡No, señor! Me encanta ser oso. ¿A dónde vamos, Balu? Bueno, este... ...es... 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 ...un lugar nuevo y este... ...no, no importa dónde seas, si voy contigo. Mowgli, mira, hijo. Hay algo que tengo que decirte. ¿Y qué es, Balu? No puedo. ¿Cómo dijo Bagheera eso? Dijo... ¡Oh! ¡Ey, Mowgli! ¡Ja, ja! Tú no te casarías con una pantera, ¿verdad? ¡Ja, ja! No entiendo nada de lo que dices, Balu. ¡Ja, ja! Mowgli, espera. No, espera, hijo. Yo necesito decirte algo y escúchame. ¿Qué te pasa, papá oso? Oye, Mowgli, he estado tratando de decírtelo toda la mañana. He querido decirte que debo llevarte hoy a la aldea del hombre. ¿A la aldea del hombre? Espera, hijo, yo quiero explicarte. Pero tú dijiste que éramos socios. Créeme, cachorrito, que... Y tú eres igual que el viejo Bagheera. Eso sí, no te lo perdono. Eso es un insulto. ¡Ey, Mowgli! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¡Escucha! ¡Mowgli! Por favor, espera a tu papi Balu. ¡Mowgli! ¡Mowgli! ¡Ey, Mowgli! ¡Mowgli! ¡Mowgli! ¿Y ahora qué ha pasado? Mira, yo... No me lo vas a creer, Bagheera, pero escucha. Usé las mismas palabras tuyas y se enojó y me dejó. Bueno, no te quedes ahí, paradote. Separémonos. Debemos encontrarlo. Oh, si algo malo le pasa al cachorrito. Nunca me lo voy a perdonar. Debo encontrarlo. ¡Mowgli! 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 ¡Mowgli!